Saluditos amigos, bienvenidos a este canal. Hoy les traigo todo lo que viene para el nuevo episodio de Yali Kapkini, el capítulo 86. Antes de continuar, les invito a que se suscriban, le den me gusta al video y compartan. Amigos, este nuevo episodio estará bien interesante. Veremos que Zuna está embarazada, pues confirmó que está embarazada. Y vemos que Ferit anda con ataques de pánico nuevamente. Pues podemos ver que Seiran está en su habitación bailando al son de la música. Pues anda con unos audiculares escuchando música, pero podemos ver que Ferit entró en la habitación y al ver a Seiran bailando, pues se queda contemplando a su amada. Así que la ve bailar y después se une a ella y comparten los audiculares para escuchar la misma música, pues que están escuchando, que está escuchando Seiran. Y bueno, él también se empieza a mover al son de la música. Ya sabemos que a estos dos les encanta la música y sobre todo bailar. Mientras esto sucede, escuchamos la voz de Seiran que le dice a Ferit. Ya no quiero hacer las cosas al revés, Ferit, porque cometimos muchos errores y ahora quiero ser normal. Vemos que Ferit cuestiona a Seiran y le dice cómo es el ser normal para nosotros, Seiran. Y ella continúa diciendo Ferit, todo a nuestro alrededor es anormal. Por lo menos vamos a ser normal nosotros. Y bueno, Ferit solo se ríe de Seiran porque sabe que en esas familias es imposible ser normales. En otras escenas podemos ver que el suegro y los yernos se han ido de copas y volvieron borrachos. Yo creo que pudo haber sido por la noticia de Zuna de que está embarazada y por eso se fueron los tres a festejar. Y bueno, cuando regresaron andaban sus respectivas amadas pues ayudándolo a entrar a la casa. Luego de estas escenas vemos que Zuna, muy emocionada, le muestra los resultados de la prueba de embarazo a Seiran. Y la chica no puede creer que su hermana esté embarazada y ahora ella vaya a ser tía. Podemos ver que la madre y la hija están embarazadas y solo falta Seiran para que vayan las tres juntas a pasear a los bebés al parque, a los niños. Vemos que Abidín por otra parte entra cuando Zuna le está dando la noticia a Seiran. Y como él ama mucho a Zuna, está muy feliz de saber que van a tener un bebé. Y con la emoción, la carga le da vueltas mientras dice, gracias Dios, vamos a tener un hermoso bebé. Luego vemos que Ferit y Abidín están jugando entre ellos porque Abidín pronto será padres. Y bueno, Ferit dice, déjame felicitarte. Por otra parte, vemos que Seiran y Ferit pues chocan al pasar la puerta nuevamente que le cuesta a Ferit ser caballero. Y dejar pasar a su amada primero, pero solo lo hacen para molestarse entre ellos. Y bueno, total, que por chocarse Ferit, deja caer las llaves que traía y le dice a Seiran, no me malinterpretes, me voy a inclinar ante ti solo para conseguir las llaves, no pienses mal. Y bueno, Seiran en venganza, le tira las llaves, se la rueda y le dice, a partir de ahora solo podrás tener las llaves delante de mí. Y se va. Por otra parte, vemos que Esme le está dando una noticia a sus hijas. Le muestra unas llaves emocionadas y las chicas no entienden qué está pasando. Y Esme le dice, a partir de hoy su madre será una mujer de negocios. Al parecer Esme había pues abierto un local. Y bueno, esperemos saber de qué se trata. Vemos que Seiran y Zuna felicitan a su madre por su nuevo logro, porque está bien orgullosa de ellas. Así que le dice, bien hecho mamá. Y la verdad, qué bueno que Esme quiera valerse por ella misma. Nunca es tarde, pues para que las mujeres pues generen su propio dinero y sentirse realizadas, felices con lo que hacen. En otras escenas podemos ver que Gulbun está en un mal estado. A su lado está Orhan apoyándola. Y bueno, ya saben que ella al final del episodio fue atacada por un hombre. Seguramente quedó traumada con este hecho. El caso es que Orhan anda haciendo su apoyo. Y bueno, puede ser que estos dos al final sean como Kasim y Esme. O sea, van a regresar como pareja. Yo solo quiero que Gulbun sea feliz con un hombre que la merezca. Y si es Orhan, pues de tantas emborrachadas, por fin aprenda a valorarla. Amar, a respetar a Gulbun. Y que vuelvan. De lo contrario, que siga siendo engañado por Betur. Y bueno, continuamos con la conversación de Seiran y Ferit. Pues entonces Seiran le dice a Ferit, tengamos un amor normal. Ferit le dice, ¿crees que el amor es normal? Y luego dice, soy Ferit Corjan, niña. Luego volvemos a la escena donde estaban bailando. Mientras estos bailan, se dan otro gran beso. Y bueno, esto fue muy bonito el verlo a estos dos en pleno romance. Pero es que no lo dejan ser felices ni por un episodio completo. Pues ahora Ferit anda con problemas de ansiedad. Ya no sé si será por el trabajo. O porque tiene miedo de que ahora que está con Seiran, sin obstáculos, la relación de ellos no funcione como en ocasiones ha pasado. El caso es que Ferit anda grave con esos ataques. Y bueno, yo creo que este se quiere callar esos problemas. Y lo mejor sería que ya se dé cuenta de que necesita ayuda psicológica. Y se trate antes de que su situación empeore. Él mismo trata de calmarse y termina asomado en la ventana y viendo a ver si así se calma. Y definitivamente, pues los problemas de Seifer no acaban nunca. El avance finalmente, pues, termina con Seiran diciéndole a Ferit. ¿Estás loco, Ferit? ¿Cómo haces esto? Y bueno, no sé qué le habrá dicho a Ferit. No sé qué le habrá dicho Ferit a Seiran para que ésta se alarme. Pero algo hizo Ferit. Bueno, este nuevo capítulo estará bien interesante. Quiero ver sus opiniones, a ver qué ustedes creen. El que no se ha suscrito, como siempre le invito a que se suscriba. Le dé me gusta al video y comparta. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!